Yo soy Tomás de Torquemada. Yo nací en 1420. Yo nací en Castillo. Yo estoy escribiendo este derrío porque todo el mundo debe saber la historia. Primero, yo era un sacerdote en Santa Cruz. Yo trabajaba para Isabel en Segovia. Hay problemas con los judíos y los moros. Necesito hacer algo. Deseo ayudar. Ayer, yo fui nombrado Grand Inquisitor. Fue una ceremonia muy grande. Fue al castillo. Había mucha comida y vino. Fue divertido. Pero yo no celebré. Tenía un trabajo. Mañana por la mañana, empezare mi trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo porque hay oposición. Si yo no hago algo, España estará arruinado. Esta mañana yo trabajé. Fui al castillo. Fue oscuro. Había murciálegos y arañas. No me gustan murciálegos y arañas. Mataré los murciálegos. Conocí a mis compañeros. Me gustan mis compañeros porque ellos son feroz. Ellos nombres son Guillermo, Thunder y Pat. Yo recibí mi espada. Yo usare la espada para purificar España. Hola, ¿cómo estás? Gracias. De nada. Para España. Yo maté tres personas. Fue una experiencia. Una persona me neó. El fue decapitado. No. Por favor. Por favor. No. No. Por favor. Por favor. No. No. Una persona resistió. El fue mató con caballos. Las personas tuvieron miedo. Otra persona robó. El fue quemado con fuego. Fui matando muchas personas Fue bien El papá pensó que fue malo Él contuvo mi poder Estoy triste Me retiraré Estoy moriendo Tengo muchos años Tenía un vida bien Quería ayudar Podía ayudar Fue mi deber Me gusta trabajando para el papá Yo cambiaba las reglas de inquisición Yo influencé el rey y la reina Ellos expulsaron los judíos Carriamos sangre limpia Esto fue un triunf Estoy haciendo una nota aquí Huge success Es difícil de superar mi satisfacción Habitura science Habitura science Habitura science Nuestro Un saludo Están Descubes Están Están Gracias por ver el video.